Música 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 Ay amigo que cree que pasó Se me fue la que tanto yo amaba Y un papel me dejó y en el burlón y una foto tirada en la cama donde estaba colgada de un hombre y sin duda con él me engañaba Música Música Levanté tembloroso el papel Música Y leí cuatro o cinco relojes Música Pero el llanto cubrió mi pupila Y lloré como lloran los hombres Música Yo no sé que le debo a la vida Música Que me pagan con puras traiciones Música Música Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca Música Que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza Música Música Que palabra tan cruel leí Música Música Que manera dejarme al olvido Música Que se acabe esta vida infeliz Música Y que vengan la copa de vino Música Música Ella vaga en el mundo sin mí Música Y yo vago en el fondo del vicio Música Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca Música Música Que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza Música 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 La aurora te trae melodía divina Música 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 Eres roza En canto capullo Rosada Ángeles salada Te ofendan Fulgón Feliz cumpleaños Que lube este canta Y yo desde el alma Te canto mi amor Feliz cumpleaños Amor de mi sueño Cual jardín Cual jardín del cielo Sea tu vivir Por eso yo a ti Me anhelo ferviente Deseo que siempre Tu vida feliz Música 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 Feliz cumpleaños Amor de mi sueño Cual jardín del cielo Sea tu vivir Música Por eso yo a ti Me anhelo ferviente Música Deseo que siempre Tu vida feliz Música 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 Todo el tiempo que me aplicó Música Y triste te coche vida a mí Pero va épico a remediar Música Y triste te coche vida a mí Música 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 En torno a tu imagen, milagrosa virgencita, cual mansa ovejita, te rendimos gratis. Te pedimos que por siempre nos derrames, madrecita, esa gracia infinita, eterna paz, dicha y salud. Oh, bella virgencita, sencilla y bondadosa, nunca fuiste desteñosa con quien llega junto a ti. Que se venga con un canto, con un rezo, una rosa, su corriente y muy dichosa te apresta a recibir. Por el orbe tu milagro día a día va creciendo. Al ateo convenciendo de insistir el gran poder, destillado del impío del que siga no creyendo. En lo que tú sigues siendo, madre virgen de aquel ser, que es que siembres tu bella sacrosanta virgencita. En que todos se dan cita, los creyendo es de verdad. Hay que ver cómo se viene mi niño anciano viejecita. Hay que llevar agua bendita a su promesa a pagar. Hay que llevar agua bendita a su promesa a pagar. Hay que llevar agua bendita a su promesa a pagar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!